A ver... A ver... De atrás acomódaselo bien. Ah, ahora si Rosita. ¿Quién la viera a mí? Ya le compré suéter ahorita. Le compré otro suéter. Todo aborregado. Miren, miren. Sí, está bonito. Está bonito, ¿verdad? Ahora sí ya me voy. Ya, ya. Qué bonita. Se ve usted. Con su cachucha. Sí. Ahorita le voy a quitar la etiqueta. Bueno, pues aquí estamos ya, miren. Con Rosita Carte estrenando. No me voy a tener un cerradio. ¿Eh? No. Le vamos aquí estrenando su suéter. De parte de Elvia Chávez. Y su gorro. Ahorita la vamos a quitar. Tiene que comer usted también. No, yo no. Ah, verdad. Jejeje.